Suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández, mi nombre es Nanjair Aguario Julián, gracias. ¡Gracias! De parte de la banda Sequía de Anonitas y también los músicos de Vía San Nicolás. Hoy estamos contentos, estamos de fiesta aquí en el tradicional baile del 8 de agosto. A pesar de todo lo que ha contenido, pues ya saben, en la región de Tierra Caliente, pero hoy estamos bien contentos. Tuvimos un bonito torneo y estamos... No nos toca más que decir saludcita, aquí me saludo Pepe Flores, su servidor Bernadino Flores, Maximino Regino, Rómulo Sánchez, Cruz Regino, mi compita Beto Martínez, Erick Martínez Trompetista, mi compita Crispín Sánchez. Reciban un cordial saludo hasta allá, a la Unión Americana, los grandes amigos. Y vénganse, vénganse a divertir aquí a su fiesta del 8 de agosto, a todos mis paisanos. Saludos, solamente en espera de la participación del compita José Arana y su grupo Invisible. Saludos, gracias compita Chente. Saludos, gracias. La muerte a mi no me asusta porque hizo un plato conmigo Me dio un poco mal de vida y estoy muy acaricido Porque de tenerle miedo, esa noche dormeo conmigo ¡A la raza de las amoritas! 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 ¡E dengan venga! ¡Y que se muera! ¡Y que nos vamos a esta cosita! ¡Todo al profesor Rod en el AMRT... ¡A la raza de las amoritas! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Bienvenidos a los corridos, los corridos que gustan la sal.